cacerolazo en el país contra el gobierno fuera petro gritan desde las calles y casas al finalizar la jornada del primero de mayo cientos de personas se sumaron al cacerolazo como protesta contra el gobierno de gustavo petro en redes sociales inició la convocatoria del cacerolazo en contra del gobierno de gustavo petro que resultó con una masiva acogida en bogotá y otras ciudades del país con el ruido típico de la cacerola los ciudadanos algunos agolfados en las calles y otros desde las ventanas de las casas correaban fuera pedro según se ha visto en vídeos de redes sociales los ciudadanos salieron a sus balcones expresaron su rechazo a las actuales políticas del ejecutivo esta protesta ciudadana se ha luego de las multitudinarias marchas de este miércoles en el país por el día del trabajo en las publicaciones principalmente la red social de x el cacerolazo tuvo acogida en ciudades como bogotá medellín cali barranquilla pereira entre otras la actividad promovida de manera espontánea fue tomando fuerza hasta viralizarse en las redes sociales internautas aplaudieron la protesta y por multitudes son compartidos los vídeos grabados principalmente desde las casas y unidades residenciales personajes de la política como el ex senador jorge enrique robledo se sumaron al cacerolazo mientras que otros comandos quintero exalcal de medellín rechazaron la iniciativa ciudadana si les dolió que hoy cientos de miles saliéramos a marchar y por eso hacen cacerolazo mañana les hacemos cacerolazo nosotros dijo quintero sobre la jornada de marchas en bogotá según reporte por el epmu instalado por la alcaldía bogotá se reportó la asistencia de 55 mil personas a las manifestaciones que terminaron en la plaza de bolívar con el extenso discurso del presidente gustavo petro además de la compañía de sus hijos antonella y nicolás así como en la senadora maría jose pizarro y la directora del dapre laura zarabia el presidente estuvo acompañado de varios de sus ministros quienes también estuvieron en las calles durante el discurso el primer mandatario anunció que desde este mes de mayo colombia romperá las relaciones diplomáticas con israel a causa del genocidio que se vive en paulestino